Las condiciones mecánicas y técnicas de los autobuses deben de ser muy diferentes para que una persona pueda subir, bajar al autobús con los aditamentos especiales precisamente para que tanto la persona en muletas, en silla de ruedas o con algunos aparatos ortopédicos pueda subir y descender de la unidad de transporte público. Eso es lo que vamos a legislar precisamente ahora que estemos en el Congreso del Estado para que los concesionarios, si no son los actuales, lleguen otros nuevos que sí quieran hacer negocio y aparte quieran hacer un buen servicio a la comunidad.